¿Qué es la mascarilla? Si os apetece venir de Vox porque le apetece venir o porque es un expedicionista, os digo, podéis iros ahora porque el COVID no se va a pegar que hemos tenido distancia de seguridad, pero el mariconismo puede que se pere. Entonces, si os apetece de pronto cantar canciones de ABBA o poner rainbows en vuestra casa, es mariconismo. ¿Vale? O sea, le hice una de vuestras terapias, esa que os gusta. Y si decidís quedaros, no pidáis luego responsabilidad a nosotros, ¿vale? Sin más, vamos a recibir a Eva Martínez, la concejala de Igualdad. La primera. También va a estar con nosotros Santi Llorente. Y Luis Santirian, que es el presidente de Legaynés. Primero empezamos con Eva y con Santi. Un aplauso, por favor. Me doy por aludida por el más pequeñito. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Lo primero que quería hacer es saludar a todas las autoridades que estáis hoy aquí, a los partidos políticos que habéis venido, a OLEF, al Partido Socialista, a los diputados socialistas y en especial a Carla Antonioni. También saludar a los que no están, ¿no? Porque aquí no hemos venido a generar odio como los que no vienen, sino todo lo contrario. Y estamos aquí para celebrar y para reivindicar en un día tan alegre como hoy. Y también quería agradecer a Legaynés, porque, bueno, es una entidad que lleva trabajando en nuestro municipio. El 5 de junio hicieron 15 años de sus quedadas Legaynés y creo que hay que reivindicarlas, creo que hay que reconocerlas y sobre todo todo el trabajo que han estado realizando durante estos 15 años. En la actualidad contamos con un convenio desde el Ayuntamiento de Legaynés con ellas y con ellos. Y, bueno, pues es encomiable toda la actividad que realizan a lo largo del año para los derechos LGTBIQ+. Y sobre todo por la igualdad en nuestros municipios. Siempre que les llamamos siempre están disponibles para todo. Bueno, si el año pasado celebrábamos el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, creo que este año más que nunca tenemos que reivindicar, bueno, pues estos disturbios que fueron las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres racializadas, las que iniciaron estos disturbios y, bueno, pues eran mujeres que desde las periferias, desde, bueno, los márgenes de la sociedad en aquel momento, fueron las que pusieron sus cuerpos delante para poder reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+. Y, bueno, creo que en este año, además, que la lucha de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, que es a lo que se está centrando el orgullo en este año, hay que reivindicarlas. Y sobre todo, bueno, pues hacerlo como lo está haciendo el movimiento LGTBI y también el movimiento feminista, tejiendo redes de cuidado, tejiendo sororidad, tejiendo sobre todo mucho, mucho amor frente al odio que pretenden imponernos, bueno, pues una minoría que al final son ellas y ellos quienes se quedan en estos márgenes de la sociedad. Porque si algo podemos aprender del movimiento LGTBI y algo podemos aprender del movimiento feminista es a reapropiarnos de ese odio que tienen a la sociedad y poder convertirlo en derechos, en derechos humanos y sobre todo en caminar hacia una sociedad más igualitaria. Hoy podemos decir que en nuestro país caminamos hacia una sociedad más igualitaria, pero todavía nos queda mucho, todavía nos queda mucho por transitar. Necesitamos también una ley transestatal que de una vez por todas reconozca a todas y a todos en igualdad de condiciones. Y sin más yo me despido diciendo que el camino de la igualdad desde el Ayuntamiento del Granés siempre va a estar acompañado de las entidades que apuesten por la igualdad real y sobre todo por acompañar a todo el movimiento LGTBI para poder continuar con esta reivindicación y sobre todo con este día tan bonito. Y gracias L. Gainés por poder conseguir este pequeño pozo que se lo decía esta tarde a Luis. Este es un pequeño pozo de cosas grandes que nos esperan de aquí a próximamente. Yo espero que esta gala sea un pequeño pozo en el que podamos seguir reivindicando los derechos LGTBI. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido y disfrutad de esta tarde que para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí en este acto. Es un acto que es uno de los primeros que hacemos aquí en L. Gainés. Durante estos meses hemos suspendido infinidad de cosas y poquito a poquito vamos otra vez poniéndolos en marcha. Y a mí la verdad que me satisface especialmente que este sea uno de los primeros que hacemos en la ciudad. Por tanto hay que darle las gracias a los organizadores porque ya sabéis que organizar cualquier cosa es dificilísimo. Gracias a L. Gainés, a Luis, a su presidente, a todos los que la acompañan, que colaboran con esta entidad. Porque bueno, pues poner en marcha cualquier cosita ya sabéis que lleva mucho de tiempo. Organizar un cumpleaños en brutal con lo cual hacer una cosa de estas con muchísimo más. Gracias también a los artistas que han venido hoy aquí a este espacio escénico. Tampoco es fácil sacarnos de casa y contar con ellos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Son como prensa local. De lo que se trata es de dar visibilidad a lo que estamos haciendo hoy aquí. Gracias a todos vosotros por salir un domingo por la tarde y veniros aquí al Teatro de Gáleo. Gracias también a los políticos que nos acompañan. Gracias a Rafa Gómez, a nuestro diputado, a Carla Antonelli, a Marta Bernardo, a las concejalas también que nos acompañan. Carina y yo, que es la concejala socialista de Hacienda, del Ayuntamiento. Gracias también a Mercenaria, que es la concejala de Uler. Gracias también, si hay algún representante más de algún partido político que me haya visto, pues nada, también bienvenido. Y sobre todo, como decía al principio, gracias al público. Bueno, hoy se trata de volver a las actividades, a la normalidad y a defender una vez más la igualdad entre todos los leganenses, los madrileños y la igualdad entre todos los españoles. Hemos pasado meses muy complicados en los que hemos vivido una epidemia muy importante en nuestra región, especialmente violenta aquí en Leganés. Pensamos que estábamos protegidos, pensamos que nuestra sanidad, y de verdad no lo hemos creído, era la mejor del mundo. Y resulta que no era la mejor del mundo porque un día dejamos de luchar por la sanidad. Nos confiamos, nos quedamos tranquilos en casa, y decimos, bueno, estos pequeños recortes, no pasa nada, en el hospital privado, aquí en mi municipio, pues tampoco pasa nada, va a ser más o menos igual. Pues esto de que va a ser todo más o menos igual y que no se nota los recortes, pues al final nos hemos encontrado con que nuestra sanidad no era la mejor del mundo, es manifiestamente mejorable y nos toca volver a todos a ponernos a luchar para tener una sanidad de calidad en España, en la Comunidad de Madrid y en concreto en Leganés. Pues lo mismo no pasa con la igualdad. Nos hemos dado estos años pasados un baño de alegría, nuevas leyes, parece que todo el mundo asumía que de verdad todos somos iguales, y nos encontramos hace unos días con que hay entidades, asociaciones, que de repente empiezan a denunciar a los alcaldes porque ponen a bandera arcoíris en el balcón del ayuntamiento. Yo, sinceramente, me he quedado perplejo. También no porque desconocía que era tan riguroso esto de las banderas, la verdad, tampoco teniendo ni a conocer la ley en las detalles, y luego también por la intolerancia que se supone. Nosotros, por ejemplo, pues en la bandera, en el balcón del ayuntamiento, igual que ahora mismo está puesta a bandera arcoíris, pues en otras ocasiones hemos puesto banderas de otras entidades, de otras, no sé, de otras asociaciones, del Lega, de los alcaldes locales, pues es que a mí me parece lo más razonable, pues poner una bandera, una bandera, una bandera, y nos identifica a todo. Este es un movimiento feminista, un ayuntamiento que defiende la igualdad, pues a mí me parece lo más normal, y nos encontramos con que hay entidades que se dedican a recurrir a los juzgados para obligarnos a retirar las banderas. Y yo quiero decirles que aquí en Leganes no solo no la vamos a retirar, sino que vamos a seguir pintando farolas con los juzgados arcoíris, y vamos a seguir pintando fachadas con los juzgados arcoíris, y queremos decir muchísimas cosas, junto con el legainés, junto con el resto de entidades, para defender la igualdad legal entre todos los juzgados, es decir, que esto es una entidad, es una actividad imparable, pero tenemos que seguir trabajando todos juntos, pero no nos podemos quedar quietos, y por eso hace falta que la sociedad también sea consciente de ello, y vosotros lo sabéis, pero todos los que están fuera no han venido, y por tanto tenemos que seguir trabajando todos juntos y no quedarnos parados disfrutando de lo que ya hemos conseguido. Muchas gracias a todos, como decía, por venir a esta actividad, también gracias a Augusto Fuentes, el presidente de UNELE, la Asociación de Empresarios, que se me ha olvidado citarle, y a los directivos también, a los medios de comunicación como Vivir, que también están aquí, que no lo han visto con la mascarilla, en fin, gracias a todos por estar aquí, y yo os dejo con Luis Hachitán, el presidente de la Cainel, que le damos un ejemplo para todos nosotros. Gracias a todos por estar, lo primero, lo más importante de todos. Gracias por las bonitas palabras que nos citan, de voz de Eva y de Santi, nuestro alcalde. Quería empezar dando un reconocimiento público a todos los profesionales presenciales durante esta pandemia, asimismo como a todos los que han tenido que sacrificar su actividad a causa del confinamiento con la COVID-19, y también han colaborado de este modo para paliar en la misma. Y seguidamente, en un acto tan alegre que no va a ser este, no va a ser el presidente, quiero que nos pongamos en pie, quiero que hagamos un minuto de silencio, con los familiares, con los amigos, con los vecinos, con los miembros de las quedadas, que han dejado de estar entre nosotros a causa de esta pandemia. Gracias. 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 De la trascendencia que iba a tener esa fecha 28 de junio de 1969, poco se podía llegar a imaginar Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, mujeres trans, afroamericanas, feministas, radicales, racializadas y revolucionarias, que tomaron las riendas de aquel señalado que cada día frente al sinsentido de las leyes que tipificaban como delito a las personas. Este año, el lema de los actos del orgullo es Soborridad y feminismo para transformar, teniendo más presentes que nunca a lesbianas, mujeres bisexuales y transexuales, componentes de nuestra comunidad muy vulnerables aún en el día de hoy. Queremos recordar que un hombre transexual es un hombre, una mujer transexual es una mujer y un no binario transexual es un no binario, porque debe ser la libre autodeterminación del individuo quien marque su género, ya sea binario o fluido. Y queremos señalar especialmente que no hay una única forma de ser mujer. Sabemos que hemos avanzado mucho como colectivo, que muchos aquí presentes jamás imaginamos que lo veríamos en nuestra vida, alcanzar la igualdad real en España. Pero a día de hoy, en nuestro país, nuestro país es un claro líder internacional en derechos humanos, posición que debe mantenerse e incluso mejorarse. Porque la igualdad social, y lo sabemos todos, aún dista de ser óptima y los discursos de odio, lo único que consiguen es el ideal, la ignorancia. Por ello, volvemos a incidir nuevamente en la necesidad de que se apruebe cuanto antes una ley de igualdad LGTBI, una ley de igualdad de trato, una ley integral trans desde la despatologización y autodeterminación de las personas trans. Gracias a todas, todos, todos, los que a lo largo de estos 15 años se han acercado en algún momento a una sola quedada con el ánimo de su madre. Sin vosotros, no estaríamos hoy aquí en este hito histórico que es ocupar el Teatro de Galeo de nuestra localidad. En una primera experiencia que debe llevarnos a una continuación posterior, ojalá sea sin pandemia, ojalá sea con vacuna con el COVID-19. Y quiero aprovechar para recordar que otro virus, el VIH, hace 39 años de su existencia y que todavía no tenemos vacuna. Muchísimas gracias por estar a todos. Espero que disfrutemos muchísimo de cada una de las actuaciones. Deciros que hemos recibido una comunicación de la última persona que iba a actuar, que es Maite Amaya Sayiza, que por causas ajenas en este momento no va a poder estar. Nos envía un audio que os voy a poner después. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres. Santi, lo de antes cambiarte de micrófono es que cada uno tenemos el nuestro por esto del coronavirus. Vamos a empezar ya con la parte más festiva. Antes os dije que teníamos una parte reivindicativa y una parte festiva. Empezamos así, empezamos con revueltas. Estas mujeres transexuales, como han dicho Eva y Luis, racializadas, prostituidas, eran prostitutas al margen del margen. Empezaron con revueltas. A ellas les debemos este momento, este momento de reivindicación. Fijaros que curioso, la primera manifestación LGTBI en España también fueron mujeres transexuales las que pusieron su cuerpo delante en la primera valla y todavía zurraban. O sea que debemos bastante a este colectivo, muy vulnerable, muy dependiente económicamente y socialmente de todos, de la administración. O sea que vamos a apoyar todo lo que pedamos desde nosotros. Y ya empezamos con la fiesta. Nuestras quedadas, nuestros eventos, no se explican muy bien sin ellos, sin Dandara. Dandara es un grupo local, es un grupo de aquí de Leganés. Silvia es su cabecilla, por no decir su alma mater. Y bueno, siempre están con nosotros, siempre están apoyando, siempre están donde nosotros estamos y hoy también van a estar con nosotros, obviamente. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dandara, que ya está su último disco en el mercado además, que se llama ONCE. Y lo podéis destacar de cualquiera de estas aplicaciones tipo Spotify y demás. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por romper esta especie de hielo. Los tiene a todos un poquito congelados y que en el caso de la cultura, pues un poquito más, si cabe, ¿no? Vivimos en un mundo un poco extraño en el que, si eres mujer, marimacho es un insulto. Y si eres un chico y eres acaminado, pues también es una especie de insulto, ¿no? Y es una manera muy peculiar de entendernos un poco enfrentados, ¿no? Cómo parecerse al otro sexo, al opuesto, ¿no? Es algo malo o negativo, ¿no? A mí me llama especialmente la atención, ¿no? Yo creo que es independiente y cada uno debe vestirse y ser lo que quiera ser, ¿no? Y hay que hacer ese enfoque, ¿no? Es un mundo muy curioso, ¿no? En el que critica, ¿no? A quien puedas amar libremente, ¿no? Sin hacer daño a nadie. Y, sin embargo, no condene que la gente se muera en el mar, ¿no? O sea, es una especie de baremo de medir los valores un poco curioso. Creo que cualquier colectivo, y este lo es, ¿no? Que corre el riesgo de frustración social no porque se autoescluya, sino porque la sociedad tiene unos cánones donde no parecemos encajar. En el fondo, yo creo que ninguno y ninguna encajamos porque ninguno somos normales y muchas veces aprendemos serlo. Pues es un colectivo, pues igualmente, muy machacado, ¿no? Y que sabe lo que es luchar por la individualidad, por el colectivo, por el uno mismo, ¿no? Por el salirte fuera del tiesto, no por una cuestión de salirte, sino porque eres diferente y todos lo somos. Y, sobre todo, la expresión de salir del armario, ¿no? A mí me parece algo muy curioso, ¿no? Nadie, cuando nace, decide meterse, ¿no? El armario ya estaba y hacen que nos metamos dentro. Entonces, no deberíamos ser valientes por salir de ningún sitio. No teníamos que haber entrado. Dicho lo cual, perdóname el speech, pero el momento me lo requería. ¿Se oye la guitarra por ahí? Gracias. Esta canción me gustaría dedicar justo, ¿no? A todos y todas las personas que saben lo que es luchar por su ADN, que se escuchan, que han decidido no ser copia, porque eso es muy, muy, muy de valientes y muy, muy, muy difícil. Como si yo la guitarra me he enchufado, ¿sabes? Así estoy yo. Así que, a ver, para todos y todas. La guitarra me he echado, ¿no? ¡Puedo leerlos que digan un jardín de huesos con quien así! La vida de un solo resto ya apostarrán, el aprecio que señale los malos. Dice que vienen policías oliendo la piel Que el que malca está dando vida sin pagar Esto me entrega tu vida Si no me pongo en la barra que yo me pongo en la barra Si no te pongo en la barra que yo me pongo en la barra Si no te pongo en la barra que yo me pongo en la barra Que mi amorista me recuerda cuando me pongo en la barra Cuando no es tu voz de hoy Déjame, quiero construir un puente sin paz Donde los niños cuente la verdad La sombra que mordía tu piel Déjame, quiero conquistar mi nombre Como la ley, que mando y esparciendo vida Contraer el tiempo entre mis puños y comer La sombra que mordía tu piel Y me mando, me mando, me mando, me mando Y me mando, me mando, me mando, me mando Ejame, quiero construir un puente que asistiría Y me mando, me mando, me mando, me mando Y me mando, me mando, me mando En el mundo que inventa verdades que no se entienda regalando ya a las tiendas. En el mundo que ha sido estrenado, en el cielo y están en la tierra fumando dinero, quemando la gracia de la vida. En el mundo que ha sido estrenado, en el mundo que ha sido estrenado, quemando la gracia de la vida. Nosotros estamos súper contentos por muchos motivos, por estar aquí el día del orgullo y más, porque la gran mayoría somos de Leganés. Yo me he criado y me he criado de bien ahí fuera, cuando no tenía dinero, escuchando los conciertos que no podía haber. Entonces, es una gran alegría tocar en el legaleo. Así que gracias a Leganés, por favor, por ofrecer esta oportunidad a la cultura local, que es mucha. Que Leganés es de primera, pero la cultura también. Y, según lo cual, voy a presentaros a una canta de aquí, también, de Pineda. Así que un fuerte aplauso para recibir a Vanessa Bravo. Esta canción se llama Rompan filas. También fue una parte del disco y hablaba justo de romper un poquito las filas que parte que todo el mundo siempre hacia los mismos lugares sin interesarnos. Hay que sentirse un poquito más por dentro y a ver, elegir cada uno y crear lo de cada uno lo que hay que hacer. Así que romper filas. ¡Gracias! 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 Nosotros cuando hacemos conciertos, pues lo que más nos gusta, lo que más, lo que más nos gusta es compartir y que la gente participe así sin presión ante ustedes y vosotros y vosotras que habéis venido así que va a ser muy fácil y muy sencillo. Hay un momento en esta canción que se llama La Jótica que entiende, que nos parecía un buen lugar para cantarla, que tenéis que decir, eh, no vais a notar, vamos a hacer una prueba, ¿vale? ¿Estáis preparados, preparadas? No importa la mascarilla, no seáis tímidos, me tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la calle del destino, van paseando los hombres, yo quisiera irme contigo. ¡Gracias! Ahí, ¿vale? ¡Vamos a probarle! ¡Gracias! 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 Vamos a probar de nuevo. Yo quisiera irme contigo. Ahí, ¿bien? Bien, bien. Es que da como vergüenza, ¿no? Pues aquí arriba, el triple vergüenza. Así que vamos allá, se llama la Jutica que entiende. Y bueno, a la vista queda ya, a escuchar esta letra. Vamos allá. Yo quisiera irme contigo. ¡Eh! Donde el amor no se esconde. Yo quisiera irme contigo. ¡Eh! Donde el amor no se esconde. Hay dos chicas en la calle. Van de las manos sin miedo. Mira si a ti te molesta. ¡Eh! Vete a mirarte por dentro. ¡Eh! Mira si a ti te molesta. ¡Eh! Vete a mirarte por dentro. Dos chicos pierna en un hijo. Y el tercero es un trabas. Dos chicos pierna en un hijo. ¡Eh! Y el tercero es un trabas. ¿A ti qué coño te importa? ¡Eh! ¡Eh! Vete a mirarte. ¡Eh! ¡Eh! ¿A ti qué coño te importa? ¡Eh! Vete a mirarte. ¡Eh! ¡Eh! Que es la carne, el pescado. 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 Yo ya voy a decirte una cosa, el amor para quien lo siente Yo me visto como quiero, mi Dios me vive en mi ser Yo me visto como quiero, mi Dios me vive en mi ser Voy pasando por la vida, como yo me quiera ver Voy pasando por la vida, como yo me quiera ver Eso Y después se me ha caído más, por supuesto, traemos a la Casa Castilla de la Lancha y a la León de las Bibliotecas Un poquito de cultura y esas cosas Bueno, muchas gracias, vamos a ir marchando Agradeceros de verdad que haya algo de público No sabíamos, yo creo que ni ninguno, lo que iba a pasar Así que de verdad que sois muy valientes Y a mí os gustaría dar el aplauso realmente a vosotros Que habéis decidido romper esa barra del medio Que os tiene ahí todos un poco raretes Así que gracias de verdad por estar aquí Os he visto que lo de cantar siempre está bien Y os gusta, os veo muy animados Y animadas Hemos dicho que vamos a hacer una canción para el final Donde ya la gente ya se venga arriba, ¿no? Así que es vuestro momento Os están grabando para televisión En vuestro momento Sentiros libres Pensad Llevamos cuánto tiempo encerrados en casa Estabais deseando en el fondo que llegara este momento Desinhibiros un poquito Es muy fácil Hay una parte del final, ¿vale? En que vais a notar Yo voy a hacer una especie de guiño Y vais a notar donde Ya verás, no va a salir Súper, no va a salir No más que una vez Bien La cuestión es esta Tienes que cantar esto Somos la cara del mundo 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 Bien Y vamos a hacer Impresiones, ¿eh? Ahora hay tres Un, dos, tres y tres Oye, mucho mejor que la Jota No sé si fue una cuestión, ¿sabes? De tal, pero mucho mejor Así que somos la cara del mundo Creer, ojalá Y os vayáis con la sensación a casa De que, bueno De que tenéis el poder de cambiar las cosas Nosotros creemos que lo tenemos Y que confiéis Sobre todo confiar en las personas Y en vosotros mismos Así que, gracias Vamos a por la cara del mundo Vosotros, ahí, ¿eh? Seguiría, gracias Venga ¡Vamos! 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 ¿Quién te dice? ¿Quién te juzga? ¿Quién no le da el pasar? ¿Quién te ha dicho que no eras? Pa' que ya no fueras más ¿Quién te dice? ¿Quién te juzga? Con la piti en gacha En el que no lave sus heridas Barañando tu cura y tu paz Y no respeta ni tu paz Eh, 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 eh Son las doce menos cuatro Van a callar un banco llamado la región Las almas en la calle Los cuerpos sin bandera Y en la lengua rebotan las ideas Que no hay veas Están a punto de gritar A punto de gritar A punto de gritar A punto de gritar Están a punto de gritar A punto de gritar A punto de gritar A punto de gritar No te encuentro Por eso es todo el poder Querer contigo Querer conmigo Querer conmigo Querer conmigo ¿Quién te ha dicho bien? No ves que podés mirar Y en ellos está tu piel Era grande siempre No hay nada que volver ¡Estamos a punto de gritar! Somos la cara del mundo 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 Tenemos en la parte detrás a los palitos chinos Él vuelve con sus paquetas Están integradas con mi rochino con las paquetas Un fuerte aplauso para Cando Un fuerte aplauso para Cando Un salto en situ Para Fernanda Gallardo Desde Lisbona, Argentina Viene Che Maris Braga de las Tiglas ¡Fuerzo aplauso! Y como en todas las bandas pasan En todas de ahora, lo sabéis La corista siempre es la que mejor canta Así que por favor, recibid un fuerte aplauso para Candoce Somos la cara del mundo 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 Como en todas las bandas Muchas gracias. Gracias. Esperamos que vayáis con una organización bonita. Gracias. 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 Y luego aparecerán detrás de mí en la banda de los mansos. Muchas gracias. Vamos todos arriba. ¡Vamos! ¡Rápida! 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 ¡ motorarramos! ¡Rápida! ¡Rápida! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno. Nuestro siguiente tema es el primer single de nuestro... que ha salido el viernes en las redes. Lo podéis escuchar en Spotify, recordad, la banda de los mansos. Es una canción que habla de la gente que sufre o ha sufrido maltrato, apartamiento, que ha sufrido por causa de los demás. Sé que muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo. Es una canción que habla sobre el bullying. El bullying es algo que no solamente afecta a los niños, también afecta a las personas mayores, discapacitados, y mucha más gente. Este es un tema que se llamaba hasta allá. Vamos a intentarlo. Hay un pequeño problema técnico. Esperaremos que suene lo mejor posible. ¿Cuál es el problema técnico? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y de mujer a mujer, pues voy a hablar de otra mujer, de otra mujer que me ha inspirado, que me ha generado confianza, que he dicho, coño, si tú puedes, pues yo también. Ella es Carla, es Carla Antón, es una referente internacional por los derechos humanos del colectivo LGTBI. Estos días, cuando hemos anunciado este premio, en las redes sociales se nos decía que donábamos para que era diputado del Partido Socialista. Nada más le sorprenda la realidad. Le damos porque es optimista, nacional e internacional, y antes de ser diputada, estuvo en las calles, peleándose por los derechos de todas, de todos y de todas, desde el tiempo memorial. Este lejos no me suena, que esperéis. Estoy con los amigos en este momento. La lucha ha sido terrible, sigue siendo, no es una lucha fácil, no es una lucha fácil y es una lucha en la cual tenemos que sumar todos, todas y todos. Independientemente de nuestra acción, de nuestro deseo, de nuestra orientación, somos todos seres humanos. Y eso es lo que nos tiene que unir en la lucha, porque el enemigo sigue estando ahí fuera como estamos, pero no podemos dejar pasar esta fecha, esta oportunidad, esta oportunidad de decir que estamos estando aquí, haciendo una gala presencial en el mundo LGTB del año 2020. Quiero agradecer la presencia de las asociaciones hermanas de Rivas, de la asociación hermana Fundación Triángulo, del coordinador general de Madrid, con orgullo de Carlos Alonso, que fue la persona que nos trajo el World Pride a España, nos trajo el orgullo mundial a Madrid. Y lo tenemos aquí con vosotros. Gracias. 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 Gracias a todos por estar aquí, sobre todo gracias a un monstruo de persona que es Carla Antonelli, que ha luchado con nadie en este país por conseguir derechos y los derechos humanos y todos tenemos por nosotros. Sincerita, un buen desgramente a semana que fuiste vaga, fuiste maleante, fuiste peligrosa social. Se te acusó de escándalo público y porque sigues plantando caras siempre, siempre de quien sea, Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias también al Ayuntamiento de Leganés. Gracias, Santi. Gracias, inmensa Eva. Somos muchas, somos más. Gracias a los compañeros también de la Asamblea y diputados de aquí de Leganés, que casi siempre lo he tenido a mi diestra o a mi siniestra, Rafa Montoya, a la compañera Marta Bernardo. Gracias a todos los colectivos, a Cogan, a Transensualia, a Rivas, a todos los que han nombrado. Gracias, gracias, gracias a todas, todos y a todos los que están hoy aquí. Gracias a todos los colectivos de este confinamiento. Ya se ha dicho por activa y por pasiva. ¿Qué dirías hoy? Hoy es 28 de junio. 28 de junio, donde conmemoramos 51 años de aquellas revueltas de Stonewall, un poquito más oscurecidas la noche, comenzaron, donde un grupo de locas que nos llamaba se rebeló contra la policía, que nos machacaba, nos extorsionaba, al igual que aquí en España, con la dictadura franquista y el posfranquismo, porque las leyes que nos perseguían no se derogaron hasta bien entrada la democracia. No fue hasta el 78 o 26 de diciembre, 79, que entró en vigor. Eso es una falafia. Fue hasta el 87, con la figura del escándalo público, donde las personas trans fuimos principalmente objetivo de Diana y carne de cañón, porque nuestra visibilidad y nuestra transgresión de nuestra propia imagen nos delataba y nos ponía ahí en el medio. Me decía Santi que el premio era a toda una vida. Y esto de a toda una vida te hace reflexionar porque quiere decir que ya la has vivido casi toda y que te queda poca. Y yo tengo que decir una cosa, que por la parte que a mí me corresponde, no voy a renunciar a seguir viviéndola, a seguir peleándola y a seguir luchándola. Pero toda una vida lo único que he hecho es intentar, sobre todo, no defraudarme a mí misma. Más que nada, para no defraudar tampoco a los demás. Decía al grado Antonia San Juan en Todo sobre mi madre, que una era más auténtica, cuanto más se parecía a lo que había soñado de sí misma. Y eso es lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Y por si todavía alguien no se ha enterado, lo voy a seguir haciendo hasta que expide el último aliento. Porque lo tremendo y el gran borrado, ese sí sería un borrado, sería que mañana me levantara y no reconociera a aquella persona que se refleja en el espejo. Compañera, compañero, hoy podemos decidir a lo mejor ser activistas. Yo, en la época, por cierto, cumplo 61 años dentro de 15 días. Gracias por la parte que me toca. En la época que yo salí de mi casa porque se hacía impensable e insoportable poder vivir en un entorno rural donde no nos entendían y además nos rechazaban, hasta la propia familia que fue en el año 1977 no piensa en ser activista. lo único que piensa es en gritar libertad, en desarrollar tu vida y defender con uñas y dientes tu propia identidad. Te puedes imaginar pero nunca hasta que no te la tropiezas de frente no sabes lo que te vas a encontrar y aterrizas en una esquina de un parque Santa Catalina al mejor postor porque al final eso era a lo que parecía que estábamos predestinadas las personas trans a la esquina o al espectáculo y además con las leyes todavía en vigor que nos encarcelaban y tú te revelas y tú dices que eso no puede ser tu vida porque no quieres porque además vas a luchar por todo aquello que crees por todo aquello además en contra de lo que siempre has escuchado y al final termina interiorizando y se te agarra como una araña aquí a las entrañas del de nada de nada eres nada vale a nada tienes derecho y te lo llegas a creer hasta que un día te quitas esa pesada losa que te han echado encima y dice que si vales que si eres y que además tienes derecho y que además vas a pelear por ello y que además nadie te volverá a humillar y casi sin darte cuenta no te estás defendiendo a ti misma sino que adquieres otra serie de responsabilidades que es la de hablar por un grupo y por un conjunto de personas que es el colectivo de personas trans de perseguidas y humilladas de peligrosas de vagas y de maleantes comenzamos a andar se nos sentenció que podíamos cambiar de nombre y sexo con una sentencia del constitucional pero eso no era suficiente lo que queríamos era la no necesidad de una cirugía genital para poder conseguir nuestro DNI y eso llegó y no fue fácil os lo puedo garantizar fueron intensos días fueron momentos que pensabas que todo el mundo se te iba a venir encima pero lo conseguimos en el año 2007 con una ley pionera en el mundo que vino a decirle al mundo que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de los genitales y eso lo consagró un partido el Partido Socialista Obrero Español por eso yo desde aquella esquina de aquel parque siempre tuve claro que nuestros derechos tenían que pasar por un parlamento y que teníamos que hacer de correa de transmisión de lo que pedían las ONG llevarlo al Congreso de los Diputados y eso fue posible y fue posible también de la mano del compañero Pedro Ferolo que fue el pegamento que unificó a los colectivos en este país donde le dijimos a los gobiernos y a los partidos políticos que no éramos 100 ni 200 ni 1.000 sino que podíamos convocar en las calles más de un millón de personas y que nuestros votos contaban y que nuestros derechos tienen que ser reconocidos bien estamos a 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario y a 13 años de la ley de identidad de género pero eso ya no es suficiente tenemos que luchar por la plena igualdad real y eso es lo que va a suceder en esta legislatura una ley de igualdad LGTBI una ley integral trans la reforma de la ley 3.2007 desde la despatologización desde la autodeterminación de las personas trans porque ya estamos hartas de tutela y de tutelaje de que sea un psiquiatra el que diga quiénes somos o que luego sea un juez también quien dictamine quiénes somos y lo vamos a conseguir porque además son compromisos de este gobierno de coalición toda una vida dice el premio yo lo único que quiero cuando ya no esté aquí que si por algo se me recuerda es por haber sido fiel a mis principios por no haber defraudado a las demás y a los demás y digo lo que dije en momentos difíciles hace 13 años prefiero salir a la calle y ver a mis compañeras y mis compañeros de frente no agachar la mirada porque sabéis una cosa no puede ser que todo lo que hemos vivido la historia de este país los últimos cuarenta y tantos años haya servido para nada que el legado de Pedro Cerolo se disimune se desdibuje y no haya servido para nada esta lucha compañeras y compañeros tiene que servir porque además nosotras nosotros y nosotros nos hemos culpido esculpido nuestros cuerpos a base de grandes batallas y si no nos ponen un reto parece que no somos nada con lo cual darnos un reto y nos creceremos nos multiplicaremos y seremos miles y seremos millones y defenderemos con uñas y dientes aquello en lo que siempre hemos creído finalizo volviendo a dar las gracias al EGAINÉ al Ayuntamiento por este premio y espero poderlo tener en la vitrina mucho tiempo y que todavía me queden unos cuantos años más por batallar por lo menos lo vamos a intentar y en esta legislatura sin duda alguna será esa legislatura también con la que se llamaba Pedro Cerolo de la ciudad del Arco de Igui seguiremos poniendo baldosas amarillas en ese camino que nos tiene que llevar a esa ciudad a la que no es una utopía a la de detrás del Arco de Igui como cantaba Judy Garland va por nuestras compañeras de hace 51 años por Silvia Rivera por Marza P asesinada y que apareció flotando en el río Jausho va también por todas ellas no las podemos defraudar ni a todas aquellas compañeras que se han quedado por el camino víctimas del ostracismo social de las drogas de la pandemia del SIDA o incluso que sus propias familias las echaron de casa sigamos andando sigamos haciendo caminos porque seguiremos construyendo ese Arco Igui porque después de la lluvia siempre sale el Arco Igui muchas gracias aplausos 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 Muchas gracias, muchas gracias, Carla, es nuestra héroe, la verdad. Vamos a ir terminando. Ahora, como broche, tenemos a Marco, Marco viene de Valencia, es increíble en tanta juventud cuánto talento hay. Su último disco se llama Histeria y de ese disco vamos a escuchar algunos de los temas, no el último que ha salido en las redes sociales que se llama Aloha, ese no vamos a tener la suerte de hoy escucharlo porque está en última producción, pero sí que algunos de sus temas más conocidos y también es muy solidario, tenemos mucho que agradecerle porque está aquí. Ya mismo, en un minutito, vamos a escuchar a Marco. Sí, Histeria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, 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 bueno. Yo quiero traer un poquito de alegría porque, bueno, principalmente la causa lo merece, estos colores dan alegría. Y después de la situación que hemos vivido, que ha sido casi todo de tristeza, por no decir la mayoría, quiero traer un poquito de alegría, quiero traer un poquito de baile, lo que podamos, en la silla, ¿vale? Quiero que aplaudamos mucho, que lo pasemos genial. Así que, bueno, como bien me han presentado, soy Marco, vengo de Valencia y nada, no me enrollo más y vamos a disfrutar con Si Estás Aquí. Vamos allá. Bueno, quiero que las pandas se pueden dar, ¿no? Puedes ser artista, tú puedes influir, tú puedes ser gigante, tú puedes ser feliz, tú puedes ir a Marco, también a Madrid, tú puedes ser que tengas ganar el país, puedes ser quien quieras, tú te digo antes, te vienes atrás, basta ya de esperas, no digas ganar, no quieras jugar. No hay un destino aquí, queremos vivir, para engañar y a lo mejor no hay tiempo que perder. Oh, 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 deseo vivir una vida así. Oh, 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 mis piernas se paran si estás aquí. Oh, 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 deseo vivir una vida así. Oh, 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 mis piernas se paran si estás aquí. Oh, oh, yo sé muy bien así. Oh, 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 oh. Un destino aquí, queremos vivir Para que desviéramos todos No hay tiempo que perdernos de arriba Oh, 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 oh Deseo vivir una vida así Oh, 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 oh Mis pies no se paran si estás aquí Oh, 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 oh Deseo vivir una vida así Oh, 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 oh Mis pies no se paran si estás aquí Siéntanos como si por un segundo Que yo solito se ha viajado por el mundo Todo es posible, empezamos juntos No es único que es verdad mi desayuno Así que vamos para allá Porque está todo allá Que por seguro que hay un plan de paz No hay tiempo que desviéramos Seja mi huella, cuando arriba va a ganar Oh, 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 oh Deseo vivir una vida así Oh, 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 oh Mis pies no se paran si estás aquí Oh, 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 oh Deseo vivir una vida así Oh, 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 oh Mis pies no se paran si estás aquí Oh, 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 oh Deseo vivir una vida así Oh, 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 oh Mis pies no se paran si estás aquí Oh, 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 oh Mis pies no se paran si estás aquí Muchas gracias, muchas gracias Bueno, lo primero Antes de nada Bueno, voy a dar un plazo de agua Quiero agradecer A Luis Que ha estado, no sé dónde está Luis Que ha estado, bueno, pues organizando esto En tiempo récord Que organizar un evento así En las condiciones que estamos No es nada fácil Y nada difícil Bueno, es casi O sea, imposible estar aquí Bueno, pues el grado de disputa era aquí O sea, muy difícil Así que De mi parte Quiero que demos un fuerte aplauso A Luis A toda la organización A Leda Inés Al Ayuntamiento Al equipo técnico Que llevan aquí A pleno suelo del día Trabajando duro Bueno Quiero ahora hacer una mención Ya que Pues aquí no hay playa Yo voy con la Valencia Quiero traer un poquito De ambiente playero, ¿vale? Así que Hablamos con tu foto en Instagram Podéis aprovechar Para subir vuestras fotos en Instagram Ahora, ¿vale? Con así un selfie Aquí Venga Esa espalda, ¿vale? La gente se encuentra La fiesta del año empieza Y se oye el boom-boom Del latido de mi paciencia Claro, todo en la pista Tú no sabes La noche es nuestra Toda esta protagonista Ya está aquí Y el velano empieza Con eso un poco de Instagram Me acaban de colgar Olvídate de tu esmero Y vamos a bailar Por arriba Lutas moradas, banderas y demás Con el mundo del mar Lutas moradas, banderas y demás Con el mundo del mar No, 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 no. Estoy listo para que pueda pasar. Esa es la única y hay que triunfar. Entre mis ojos el ebro que siente. Y todas de ritmo invaden mi deseo. ¡Se tiran! Con mi hija foto de Instagram Me acaban de colgar Olvídate de tu exmantel Vamos a bailar todos ¡Vámonos, de la fila, vámonos! Ruces moradas, panellas y demás ¡Sí! Con el frío del mar ¡Sí! Ruces moradas, panellas y demás Con el mundo del mar Dame la mano, no te sueltes Estamos viviéndolo Queremos disfrutar Compariéndolo ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! Si tú me estés morando con el cielo, si tú me estés morando con el cielo, si tú me estés morando con el mundo del mar. Bueno, ahora es un momento, yo, la verdad, como habéis podido imaginar, no me va mucho hacer baladas, pero bueno, en este confinamiento que hemos pasado todos, sin excepción, en las redes sociales ha habido mucho arte, mucha música, mucha pintura, mucha fotografía, la gente creativa se ha venido muy arriba, y yo soy uno de ellos, así que, bueno, esta canción va dedicada a todos los que de una forma u otra lo hemos pasado mal o peor, porque al final todo ha sido un poco malo, pero bueno, esta canción fue creada en el confinamiento, es la primera vez que la hago en directo, así que yo creo que es un momento muy especial, estoy bastante nervioso, además, porque se junta que es la primera que actúa en Madrid, la habéis acogido genial, tanto de la organización como de todo, y que hago esta canción, así que, nada, espero que os guste, que escuchéis la letra, y que pronto saldremos de esta. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Es una canción muy especial para mí. De nada, espero que os haya gustado. Pero bueno, ya se acabó la melancolía. Es la última canción. Y bueno, yo creo que es el momento de saltar en las sillas. Es un poco complicado, pero... Bueno, quiero hacer un juego, ¿vale? Dame esto. El caso es que, como bien han dicho antes, tengo un disco en el mercado y quiero sortear... No, dar un disco, pero hay una premisa. Tenéis que darlo todo al 100%, al 200%, ¿vale? Está un poco complicada la cosa porque no nos podemos levantar de la silla, pero bueno, las palmas y los gritos se oyen. Así que, el que más lo de todo, se lleva el disco, ¿vale? Por ahí estoy viendo que estáis muy animados. Esto parece Freddy Mercury. Así que, Ciberisteria, que además da nombre al disco, dadlo todo y luego vemos quién gana, ¿vale? Venga, cuando quieras. Esto va perfecto para hacer Freddy, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!